Me admiraba mucho de él, era su capacidad para ser curioso y eso para mí es la verdadera muestra de lo que es un intelectual y la vasta cultura de Tite, el cuidado que le ponía a las palabras Tite le ponía mucho cuidado a las estructuras y a las palabras o sea, él no era un tipo de utilizar cualquier tipo de palabra para salir del paso o hacer una rima no andaba en eso, era el argumento y también impresionó mucho su conocimiento sobre la música del Brasil y también me impresionó que él como escritor también prestaba mucha atención a las melodías las melodías de Tite son melodías muy especiales si acaso, de hoy ya, hoy, hoy, hoy o sea, tú puedes decir, si acaso, hoy, si acaso, hoy, 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 ya no te importa puedes decir, acaso, hoy, ya no te importa te vas a menor, no a mayor son pequeños truquitos pero para hacer esa diferencia que te vas a menor en vez de ir a mayor tienes que tener alguna idea armónica porque si no, ni se te ocurre y yo creo que eso vino también del conocimiento que tenía Tite de la música brasileña, de Brasil mi triste problema, por ejemplo, la canción es, sin decírtelo te dice, ¿qué es? es una canción, estar convencido que en un vacío peor que el olvido eso es extraordinario una vez conversando con Tite y las conversaciones con Tite eran maratónicas porque era un buen conversador estamos hablando de la música romántica y yo estaba hablando sobre los boleros y tal y cual y Tite me estaba oyendo me estaba escuchando y me dice, Rubén Rubén acuérdate de algo esa cosa de Tite los boleros se escriben cuando el amor comienza y cuando el amor termina entonces yo me quedo pensando y yo, de verdad, o sea, nunca nadie ha escrito un bolero en el medio diciendo, me está yendo muy bien estamos muy contentos tú y yo que es muy bonita en la vida no, al principio cuando el tipo quiere la relación te voy a regalar un continente te voy a dar y al final cuando la cosa termina me traicionaste mala mujer, no sé qué pero nunca hay nada en el medio por eso, eso es algo que digo Tite que es muy cierto los boleros se escriben cuando el amor comienza y cuando el amor termina te voy a dar